Música Hermanos, vamos a ver nuestras Biblias Gloria sea al Señor, primera de Juan Capítulo 5, versículos 16 y 17 Vamos a leer esta tarde, Gloria a Cristo Eso es, primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17 Gloria a Jesús Santo es el Señor Y alabado sea su nombre para siempre Mi alma te glorifica, Señor Bendito sea el Dios Todopoderoso Gloria a Dios Ahora tenemos esa, primera de Juan 5, 16 y 17 Dice la palabra de Dios Lo dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y la palabra de Dios dice Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte Venirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado no de muerte Que no sea de muerte Pero hay pecado de muerte Por el cual yo no digo que se tira Toda injusticia es pecado Pero hay pecado no de muerte Gloria al Señor Que Dios bendiga su iglesia Cuento más de 100 hermanos Gloria sea el Señor para siempre Pues nos gozamos un día más de poder estar en la casa del Señor Y para contemplar su bendicura y bendecir su santo nombre Bendito sea el Señor Pues amados hermanos En esta preciosa tarde Vamos a estar viendo sobre un tema Acerca de los tres O las tres, debo de decir Las tres categorías del pecado Bendito sea el Señor Ahora nosotros conocemos que hay multitudes de pecados Y la Biblia menciona muchos de ellos Nos habla acerca de las cosas que debemos de guardarnos en hablar Las cosas que debemos de guardarnos de no actuar o hacer Gloria sea el Señor Pero vamos a ver que la Biblia nos muestra Y pone cada uno de esos pecados En tres diferentes categorías Y vamos a ir entendiendo eso En esta preciosa tarde Bendito sea el Señor Porque es importante hermanos Porque también es importante No ignorar la palabra del Señor Y tampoco Y debemos ignorar las artimanas Del enemigo Y las cosas que el enemigo muchas veces Pueda tratar de hacer Para querer hacernos caer Y por eso es la instrucción De la palabra de Dios Bendito sea el Señor para siempre Pues en este caso Hemos leído Aquí en el versículo 16 y el 17 Que el apóstol Juan Escribió esta carta La pre carta de primera de Juan Y prácticamente dice aquí En el versículo que leímos Juan estaba diciendo Si alguno viene a su hermano Porque el escribió hacia la iglesia Amados hermanos Y leímosle a la iglesia Escribiéndole al pueblo del Señor Él le dice estas palabras Si alguno viene a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Venirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado Que no sea de muerte Allí va una categoría primero Que hay pecado que no es de muerte Ya vamos a ver que es eso Porque la palabra del Señor También nos dice La paga del pecado de muerte Así que vamos a ir entendiendo Que es lo que esto quiere decir Pero vemos allí La primera categoría Después va Siguiendo diciendo la palabra Hay pecado de muerte Ahora ahí está la segunda categoría Que hay pecado de muerte Por el cual yo no digo que se pida Miren Hay un pecado de no de muerte Donde Juan está diciendo Pidan por eso Pidan que el Señor Restaure esa vida a su hermano Pero también al otro lado Está diciendo Pero hay pecado Que es pecado de muerte Que yo no digo Que hay que pedir por eso Miren que cosas Tenemos que ir viendo la palabra Para ir entendiendo Que es esto Que está hablando El apóstol Juan Pero después también dice En el versículo 17 Toda injusticia es pecado Pero vuelve a recalcar Pero hay pecado No de muerte Bendito sea el Señor Pues vamos a meternos En la palabra del Señor En esta preciosa tarde Amados hermanos Para ver acerca De lo que esto es Porque cuando Un cristiano O una vida Viene a los caminos Del Señor Verdad que nosotros Cuando primero llegamos Al Señor Tenemos muchos errores Que hacemos Y aunque queremos hacerlo bueno Pero todavía hay muchos errores Que hacemos Y después Con leer la palabra Del Señor El Señor nos va mostrando Y dicen Ay Señor no sabía Que tener una boca Tan mentirosa No era agradable Ante Ti Y empezamos a ver Todas esas cosas Lo más que vamos Leyendo la palabra Del Señor Y el Señor Nos va llenando Más de su palabra Nos va instruyendo más ¿Por qué? Para que vayamos dejando Aquellas cosas Que no alaban a Dios Que no quiere decir Que no son pecados Si son pecados Y por eso el Señor Los señalea a nosotros A través de su palabra Y su Espíritu Santo Nos convence De aquello Que es pecado Y que debemos De dejar De hacer Aquellas cosas Ahora Cuando nosotros Estamos viendo Le voy a mostrar Un poquito Acerca de En el Antiguo Testamento Amados hermanos Ahora Antes de irnos ahí Quiero mencionar Cuáles son Las tres categorías De El pecado Hemos visto El primero El que es El pecado Que no lleva A muerte Está otro Que es El pecado Que lleva A muerte Y también Está El tercer Categoría De pecado Y eso está En otra Porción de la Calabra Pero lo vamos A ver por último Y eso viene a ser El pecado Imperdonable Y eso es El pecado Que no es Perdonado Por Dios No es Que nosotros Podemos Hacer algo Ahí Sino que es Dios Ya el que Dice que Esa clase De pecado O esa Categoría De pecado El no lo Perdona Ni en este Siglo Ni en el Benideo Y eso es Lo que nosotros Vamos a estar Viendo Para que nosotros Podamos ser Iluminados En este Día Acerca De lo que La palabra De Dios Nos muestra Y para que También nosotros Tengamos Cuidado De no caer En las tentaciones Sino que Podramos Tener una vida En Cristo Jesús De victoria Bendito sea Señor Bueno Para comenzar Amos Ustedes se van A contar Que Dios Le dio A Moisés Leyes Y cuando Dios Le dio Leyes A Moisés Ahora No estamos Viviendo bajo La ley Pero todavía Hay ciertas Cosas Que tienen Efecto Aún En el tiempo De la gracia Bendito sea Señor En Deuteronomio Capítulo 22 Versículo 13 Al 19 Lo voy a leer Así Corrido Bendito sea Señor Y la palabra Del Señor Aquí nos dice En esta porción Que estamos Viendo Aquí vamos a ver Primeramente Lo que es Clasificado En el Antiguo Testamento Como un pecado Que no Lleva a la persona A la muerte Es decir Que usted se acuerda Que en aquel entonces Llevaban a la gente Los apedreaban Los mataban Los cortaban Subida De esta tierra Por ciertos tipos De pecados Que hacían Pero había Otros tipos De pecados Que habían En el Antiguo Testamento Pero no Los ponía Dios A matar A esas personas Pero había Un proceso Algo que tenía Que hacer Para que aquella vida Sea restaurada Ante los ojos Del Señor Números Capítulo 15 Versículo 27 El 28 Aquí solo les estoy Mostrando Amados hermanos Que habían Cosas que se hacían En el Antiguo Testamento Pero no por todos Los casos Morían Esas personas En números Capítulo 15 Del versículo 27 y 28 Nos dice Allí La palabra Del Señor Aleluya Si una persona Pecare Por hierro Ahora Hierro Es algo Como decir Que una persona Peca Porque no Conoció O no Entendió Aquella palabra Que se fue Hablada Una persona Puede Hacer algo Y es pecado Ante el Señor Pero ellos No sabían Aquella cosa Y por eso Se le llama Hierro Por eso Al principio De este mensaje Mencioné yo Que cuando Primero un cristiano Dios los salva Le da el gozo De la salvación Viene alegre A la iglesia Hay unos que Hacen errores Todavía Porque están En ese proceso De la santificación Están en ese proceso Que Dios los va Limpiando Dios los va Mordeando Bendito sea el Señor Pero el proceso Tiene sus errores Pero cuando hay Digamos Un pecado Por hierro Dice Ofrecerá Una cabra De un año Para expiación Bendito sea el Señor Es decir Que había Como un proceso De lo que ellos Tenían que hacer Para que pueda Ser restaurado No era De que Sencillamente Pecó por hierro Y ah Porque no sabía Se quedó Todo así No Se tenía que hacer Algo Bendito sea el Señor Y ese algo Es que tenían Que ofrecer Una cabra De un año Para expiación El versículo 28 Dice Y el sacerdote Hará expiación Por la persona Que haya pecado Por hierro Cuando pecare Por hierro Delante de Jehová La reconciliará Y le será Perdonado Miren hermanos Cuando un cristiano Dentro de una iglesia Comete un pecado ¿Acaso no tiene que venir A reconciliarse Ante el Señor? Porque a veces Cuando una persona Está caminando Con el Señor Y se hace un error O se comete un pecado Y estamos hablando Pecado no de muerte Porque aquí estamos viendo En el Antiguo Testamento Que había pecados Por hierro Habían ciertos tipos De pecado Pero no moría la gente Y eso como es Amados hermanos En hoy en día En el tiempo De la gracia Que estamos viviendo ¿Cómo es que trabaja eso? ¿Cómo es que Dios Está funcionando en eso? Bueno Lo que sucede Amados hermanos Es esto Que cuando una vida Le falla al Señor ¿Acaso no se siente En uno mismo Esa comunión Con el Señor Ya no se siente Esa intimidad Con Dios Como antes? ¿Acaso ya Cuando uno viene Delante del Señor ¿Verdad? De las cosas Que antes del Señor Uno sentía Que recibía Cada día Del Señor Que era una intimidad Con el Señor Que cada vez Que le alababa Al Señor El Señor Sentía uno Que el Señor La recibía Podía tocar La gloria de Dios Tan fácilmente Sea en la oración En la alabanza En lo que le entrega Al Señor Pero muchas veces Cuando hay un pecado No de muerte Entre el dedo Uno siente Que el Espíritu Santo Dentro de uno Está contristado Pero le está indicando También Tenés que arreglarte Hay algo que está mal Hay algo que anda mal Y muchas veces Cuando nosotros Nos metemos en oración Y le pido Señor ¿Qué es lo que está afectando? Y el Señor En su misericordia Nos muestra Aquellas cosas Para que podamos Arreglar Aquello delante Del Señor Y muchas veces En esas ocasiones Amados hermanos Para que podamos Ser restaurados Por eso es que Se necesita En muchas ocasiones Que un ministro Del Señor Ore por esa persona Y sabe que Que hermoso es Cuando aquella persona Puede recibir Esa restauración Y ya siente Nuevo Ante el Señor En el Espíritu Que está restaurado Delante de Dios Ya después de eso Si le alaba al Señor Si le ora al Señor Si empieza a ministrar Cualquier cosa Siente que el Señor Se lo recibe Que Dios está cerca De uno Y eso es maravilloso Hermanos Eso es lo que representa Y nuestro Nuestra enviación Es Cristo Jesús Porque cuando nos acercamos Venimos delante de Él Y le decimos Perdóname En el nombre de Jesús Bendito sea el Señor Pero amados hermanos Eso es para cuando hay Pecado no de muerte Bendito sea el Señor Vamos a ver Unos ejemplos Un poquito más Pecado no de muerte En el número Versículo 22 Al 26 Dice la palabra Del Señor Ahí también Aquí mismo Gloria al Señor Y cuando erraréis Y no hicieres Todos estos mandamientos Que Dios Ha dicho A Moisés Versículo 23 Todas las cosas Que Jehová Os ha mandado Por medio de Moisés Desde el día Que Jehová Lo mandó Y en adelante Por cuestas edades 24 Si el pecado Fue hecho por hierro Con ignorancia De la congregación Es decir Porque a veces La congregación Amados hermanos Puede entrar En pecado Y eso sucede Amados hermanos Que a veces La congregación Entera Entró en pecado Porque hicieron Algo O se pusieron De acuerdo Como congregación Para hacer algo Que ofendió Al Señor A veces puede ser El individual Pero Sin embargo Dice Y si fue En ignorancia En la congregación Toda la congregación Ofrecerá Un nojillo Por holocausto En olor Grato a Jehová Con su ofrenda Y su libación Conforme a la ley Y un macho Cabrío En expiación El versículo 25 Dice Y el sacerdote Hará expiación Por toda la congregación De los hijos De Israel Y les será Perdonado Porque hierro Es Y ellos Traerán Sus ofrendas Ofrenda Encendida A Jehová Y sus expiaciones Delante de Jehová Por sus hierros Miren Eso quiere decir Amados hermanos Que cuando ellos Vienen y dicen Señor Perdóname No solo quedan ahí Sino que tienen Que apartarse Del error Que hicieron Que es el pecado Y también tienen que ofrecer Un holocausto allí La Biblia nos dice A nosotros En Romanos Capítulo 12 Del versículo 1 y 2 Que nosotros somos Ese Ese sacrificio Vivo Nosotros mismos Eso quiere decir Que no solo es Que decimos Señor Perdóname En el nombre de Jesús Me aparto del pecado Pero también Tenemos que empezar A dar frutos Dignos de arrepentimiento Bendito sea el Señor Y allí Está hablando De que El pueblo Será perdonado Por Dios El versículo 26 Dice Y será perdonado A toda la congregación De los hijos de Israel Y al extranjero Que mora entre ellos Por cuanto es hierro De todo el pueblo Así es que Ayer hemos visto Esos ejemplos Pero ahora vamos a ver Amados hermanos Y esto le quiero decir También Un pecado de estos De los cuales es No de muerte Usted cree Amados hermanos Que si el pueblo No se repiente Eso el Señor Lo va a dejar Claro que no Eso sucede Con nosotros mismos También Cuando hay un pecado Dentro del pueblo O cuando hay un pecado Dentro de nuestra vida Y no lo queremos Arreglar Delante del Señor Que es lo que pasa Lo que sucede Amados hermanos Es que el mismo Espíritu Santo Se va contristando Dentro de nosotros Se va pagando Porque cada día Desde que Dios Nos da La vida Él está Hablándonos En nuestra conciencia En la palabra En la iglesia Cuando venimos A escuchar su palabra Y el Señor Nos está Hablando Una y otra vez Diciéndonos Que debemos Volvernos al Señor Dejar el pecado Porque sabe que El Espíritu Santo Va contristado Y se va apagando De aquella vida Y lo triste es Que cuando El Espíritu Santo Está contristado Y apagado Puede eso Convertirse En un pecado De muerte Ahora vamos a ver Lo que es el pecado De muerte Gloria sea al Señor Para eso vamos a ver Unas citas En el Antiguo Testamento Cuando nosotros Vamos a Levíticos Capítulo 20 Versículo 10 Vamos a ver El primer Ejemplo Allí Levíticos 10-20 A 20-10 Ahí está Dice la palabra Del Señor Aquí Si un hombre Cometiera adulterio Con la mujer De su prójimo El adultero Y la adulterar Indefectiblemente Serán muertos Miren En aquel entonces Los mandaban A pelear Y esa gente Moría ¿Y por qué? Porque Dios decía Porque van a quitar El pecado De en medio Del pueblo Porque si no Si uno está pecando Allí Y los otros Lo ven Eso quiere decir Que la gente Después se va A acostumbrar A aquello Y otros Empezan a hacerlo Y otros Y otros Y eso empieza A regarse Y por esa misma Razón que Dios Enviaba De que el mismo Pueblo De Israel Matase A esas personas Para aburrir El pecado Para quitar El pecado Entre ellos Ahora Esto tiene Una implicación En el Nuevo Testamento Nosotros No estamos Aquí Para apedrear Para apedrear A nuestros hermanos O hermanas Que hayan caído Hacia esos pecados Y hay otros pecados Que vamos a mencionar Aquí Porque hay muchos De los cuales El Señor Le dijo al pueblo Que tenían que matar Aquellas gentes Para quitar el pecado De entre medio Del pueblo Pero este es Un ejemplo Que dice Que los iban a tener Que apedrear Si vemos otro ejemplo Si usted apunta En Levítico Capítulo 20 Y lee todo ese capítulo Le va a dar Una gran lista De muchas cosas Las cuales Dios Envió Y dijo Que si hay personas Dentro del pueblo No está hablando De la gente de afuera Está hablando Dentro del pueblo De Dios Pues dice Allí Que tenían que matar A esas gentes Para quitar El pecado De entre medio En Levítico 20 Versículo 13 Dice Cuando vemos allí Levítico 20 13 Vamos a ver Dice Si alguno Se ayuntare Con varón Como con mujer Abominación Hicieron Ambos han de ser muertos Sobre ellos Será su sangre Así que ahí estamos viendo Un caso de Homosexualidad Un caso que lo llevan Ellos a A tener relación Eso Dios dice Es abominación Delante de Dios Y eso también Esas personas Iban también A ser muertos También cuando hablamos De la idolatría La falsa profecía Los que ponen Falsos sueños El que toma licor El que rafemia Contra Dios Los hechiceros Grupos Los que son asesinos Los que son Secuestradores Los que se echan Con animales Los que se echan Con los hermanos O hermanas De sangre Los que dan A sus hijos A quemarlos A ese demonio Moloc Y así también Nosotros podemos ver Una gran lista Incluyendo Los que Le pegan A su propia madre O padre Y también Los que maldicen Su madre Y su padre Estos fueron Pecados hermanos Que están ahí En la Biblia En Levíticos Y en Deuteronomio Y en Éxodo Ahora ¿Por qué menciono Todo esto hermanos? ¿Qué es lo que eso Tiene que ver Con nosotros Hoy en día? ¿Se acuerda Lo que hablamos No muy atrás Lo que acabamos De decirle Que cuando una persona Comete un pecado No de muerte ¿Cómo una persona Se siente Ante el Señor? Y estamos hablando De los cristianos hermanos ¿Cómo uno se siente Ante el Señor Cuando hay pecado Dentro Y es un pecado No de muerte? Ahora Si una persona No quiere restaurarse ¿Sabe lo que está sucediendo ahí? El Espíritu Santo Dentro de esa vida Va apagándose Ese fuego Va apagándose El temor a Dios También se va apagando ¿Por qué? Porque esa vida Se está alejando Del Señor Ya no es una importancia Congregarse Ya no es una importancia El buscar al Señor En casa En oración Ya no le da mucha importancia De guardarse De las cosas Que son En la palabra Pecado Ya ahora todo es Ya se puede hacer Porque el temor a Dios Y el amor a Dios Se van apagando Y a un punto Donde Dios No para de tratar Con esa vida Dios todavía Está allí Hablándoles En todo tipo de forma Le envía hermanos Le llaman Los hermanos Y dicen Hermano Hermana Tenemos que seguir adelante Medeceré la palabra También por la palabra En la iglesia En los tiempos Que llegan a la iglesia Te escuchan palabras Y también De muchas formas El Señor les habla A su conciencia También Hay muchas formas Como Dios Les habla Para tratar De apartarlos Del pecado Pero cuando la vida No se arregla Delante del Señor Se va apagando más Hasta un punto Donde sabe que Se va apoderando El mismo enemigo Satanás Que lo va a arreglar ¿En qué formas? Porque eso No quiere decir Mire El hecho Que una persona Va cediendo Va cediendo A las cosas Del pecado Eso quiere decir Que el enemigo Va agarrando más terreno Va agarrando más fuerzas En la vida De aquella persona Al grado De que si aquella vida Estando en un estado De pecado No de muerte Y no quiere restaurarse Delante de Dios Que es lo que Dios quiere Restaurar aquella vida Pues sabe lo que sucede El diablo Le hace la trampa Para que caiga En uno de estos pecados Para que si Ya termine El diablo De matarlo Espiritualmente Y sabe lo que sucede Cuando aquella vida Después está lejos Del Señor Cae en uno de estos pecados Y cuando cae En uno de estos pecados Ya Con el Espíritu Santo Ese fuego Apagado El Espíritu Santo Contristado Y la persona En rebeldía Por mucho tiempo Porque estos pecados De muerte Espiritualmente Hermanos No son pecados Que la persona Va a caer De la noche Del día A la noche O la noche Al día Los otros Si Porque son errores Que se hacen A veces En nuestras palabras O nuestras acciones Pero estos Otros pecados Que son De muerte No son Algo Que uno Puede Ah Perdón Porque no Sabía Lo que estaba Haciendo No Porque estos Pecados Vienen a ser Cosas Que ya Uno Los ha cargado En la mente Los ha dejado Allí Por un tiempo El enemigo Se ha estado Corredando Y la vida Se ha estado Le ha dándole La espalda Al Señor No ha estado Poniendo atención A la voz De Dios Para ser Restaurados Y ahora Que se encuentra Lejos De la presencia Del Señor Fácil presa Es Para caer En uno De estos Pecados Y eso es Lo que el enemigo Hace ¿Sabe por qué? Porque el enemigo Conoce De que cuando Ya una vida Cae En ese pecado Ya el Espíritu Santo Deja de morar En esa vida Deja de asistir A esa vida ¿En qué forma? En la forma Que aquella vida Ya está apagada Nuevamente Ya no siente La presencia Del Señor Ahora ya no siente Ni la reprensión De Dios En aquellas cosas ¿Por qué? Porque ahora En vez de estar Con vida En vez del Espíritu Santo Estar tratando Con ellos Ahora ya los ha dejado El Espíritu de Dios Que hagan Lo que quieran Dios ha Estado tratando Y tratando Y tratando Pero hay Estado Esas vidas Han estado Apagando Al Espíritu Por no Haber Le hecho caso Pues llega Un momento Donde ya Culmina Todo eso Con un Pecado de muerte Y cuando ese Pecado de muerte Se comete El Espíritu Santo Ya deja De asistir A esa vida Y sabe lo que sucede Esa vida En vez de estar Con vida Porque es el Espíritu Que da vida hermanos Mire cuando una persona Está allá afuera Que es pecador Que no conoce a Dios Están muertos espiritualmente Por eso ellos no tienen Una comunión con Dios Por eso ellos no saben Cómo conectarse con Dios Por eso no saben Cómo Dios les habla Pero solo es cuando Esa vida Verdad El Señor Cuando se escucha La palabra del Señor Y el Espíritu Santo Verdad Los redargulle Los toca Y los convence Del pecado Y esas vidas Se arrepienten Y vienen ante el Señor Pues allí es donde el Señor Les da De su Espíritu Y se convierte En un templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios Y por lo tanto Ya ahora tienen vida Por el Espíritu de Dios Que es vida Y por lo tanto Después pueden conectarse Con el Señor Tienen una comunión Con el Señor Y eso es lo precioso Hermanos Porque ya cuando uno Tiene esa comunión Con Dios Ya uno puede entrar A ese lugar santísimo A través del mortero De Dios Y con la ayuda Del Espíritu Santo Que lo va guiando Que le va ayudando Que le va ministrando Bendito sea el Señor Pero ya una vida Que está completamente Apagada Y vuelta En el Espíritu Ya no tiene eso Y aunque lo busque Amados hermanos Usted se ha dado cuenta Que a veces Hay personas Amados hermanos Que ellos pueden llegar Digamos en una campaña Pueden llegar a la fila Donde se está predicando Verdad Y están orando por vidas Y hay una vida que si Ellos después de que oran Por ellos Se sienten restaurados Pero otras vidas No se sienten restaurados Y usted va a ver Muchas veces Que hay vidas que si Después de ese momento Usted ya lo va a ver Gozoso nuevamente Lo va a ver Buscando más al Señor ¿Por qué? Porque fue un pecado No de muerte Y fueron en ese entonces Restaurados Pero usted también Va a notar Que hay otras vidas Que también llegan al frente Y se oran por ellos El mismo siervo del Señor Orando por la vida Una y por el otro Y uno dice ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Saben por qué? Porque cuando una vida Ya llegó A este tipo de pecado Ya no es tan fácil Ser restaurado En una oración Eso ya es algo Que solo Dios Lo hace Bendito sea el Señor Yo me acuerdo En una predicación Que estaba viendo En una ocasión De Ile Áfila Donde él decía Que en una ocasión Él iba orando Por las personas Y iba orando Poniendo manos A todos los que estaban Haciendo una fila Y llegó a uno Que estaba entremedio De la fila Y el Espíritu Santo Le dice No ores por esto Porque está castigado Y no le puso manos Y siguió Poniendo manos A los demás Y digo Que la persona Ese hermano Esa hermana Quedó como ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no le puso manos A mí? ¿Por qué? Porque esa es la cosa Hermanos Es que uno no hace nada Es Dios el que lo hace Pero Dios también Ha dejado para nosotros Entender todo esto Porque así nosotros Podramos entender Hermanos Porque es que a veces Hay personas Que pueden estar Dentro de una iglesia Y nunca sienten La presencia del Señor Y uno dice ¿Y qué ha pasado? Si esta vida No era así Cuando primero Viva el Evangelio Estamos hablando De vidas que han tenido Un muy bueno Encuentro con el Señor Que una vez Se gozaban En la presencia del Señor Que se derramaban En la presencia del Señor Que uno le veía En su rostro Que brillaba Porque Dios Estaba ahí asistiendoles Y visitándoles Cada día Y se gozaban Con la presencia de Dios Pero durante El curso del tiempo Amados hermanos Después se ve Que hay una Segredez Que ya No hay interés En las cosas del Señor ¿Por qué? Porque pasó algo En el proceso Y ese proceso De hermanos Se ve En muchas vidas Se puede ver Yo he visto En cantidades de vidas Amados hermanos Esto mismo Y hay vidas Que no saben Ni que están muertos Espiritualmente Eso experimenta Hermanos Que no saber Que están muertos Espiritualmente Pero claro Ellos sienten Que hay algo Que está mal Porque aquello De sentir La presencia del Señor Hermanos Esto es lindo Eso es precioso Pero cuando ya Eso no ha estado así Y uno busca Especialmente Cuando uno está Nunca y nunca Y aquello No se siente Y nunca por aquí Y no Y nunca por allá Y tampoco Eso sí Es tremendo Hermanos Porque ¿sabe qué? Cuando una vida Ya ha caído En uno de estos pecados Ya no es sencillamente Que va a ser restaurado Por una oración O que vamos a decir Todos los hermanos Vamos a meternos En la inauguración Por esa vida Para que Dios Lo saque No hermanos Porque eso ya se cruzó ¿Sabe con quién? Ya eso se cruzó Con Dios Porque el mismo Espíritu Santo de Dios Antes de que vaya A caer En uno de esos pecados De muerte espiritualmente Dios estaba tratando Ya con esa vida En todo el proceso Pero esa vida No le hizo caso Al Señor Y por eso Es que cuando vino A caer En un pecado De muerte Espíritualmente Pues eso es Como lo que dice La Biblia del Señor Que ha pisoteado La sangre de Cristo Y eso sí Que ya está En el mundo Y por nosotros Entender todo esto Hermanos Es tan importante ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Cuando una vida Ya está en ese estado En ese estado Es decir Cuando nosotros Vamos de regreso Por favor hermano Mano Carno Vamos de regreso A primera de Juan Donde comenzamos Capítulo 5 Versículo 16 Al 17 Ahora esto Nos va a dar a entender ¿Cuáles son Estos diferentes pecados? Pecados no de muerte Y pecado de muerte ¿Por qué nos dice A nosotros No volvemos por eso Y por el otro Sí Vamos a ir Explicando un poquito Más de eso Cuando leímos Leímos Que dice Si alguno Viene a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Es decir ¿Verdad? Uno de esos que es de Hierro Que erró O no conocía mucho La palabra Quizás no conocía Mucho la doctrina Todas esas cosas Dice ahí Pedirá Y Dios le dará vida Esos son los momentos Donde el Espíritu Santo Todavía está tratando Con aquella vida Esos son los momentos Donde la iglesia Todavía puede estar orando Por aquella vida Que aquella vida Verdad Sea restaurada Y uno ve también Que aquella vida No está gozándose Como antes se gozaba Con el Señor Estamos hablando De una vida Que ha tenido Un encuentro ya Con el Señor Que ha estado En el gozo De la salvación Y la iglesia El deber es orar Por aquella vida Para que Dios Restaure aquella vida Y con el tiempo Ustedes pues van viendo Que esa vida Digamos que si hubo Un rey Dentro de la iglesia El uno con el otro hermano Se va a venir A reconciliar con el hermano ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar Aquella vida Porque va a tener El Espíritu Dentro de sí mismo Contristado Y va a estar buscando Esa vida también Diciendo Señor ¿Por qué yo no siento Tu presencia Señor? ¿Por qué es esto Señor? Y el Señor Lo va a llevar a la palabra Y le va a hablar O le va a hablar De muchas formas Como Dios habla Para que se vaya A restaurar Con su hermano Para que vaya A pedirle perdón A la persona que insultó Y después Dios Lo va a restaurar Pero allí entre medio El pueblo va a estar Orando por ellos Bendito sea el Señor O el Señor Le puede indicar A esa persona En una predicación Hoy vaya Que oren por ti Y ahí va a sentir Esa persona Restaurada Ante el Señor Después que se haya Arrepentido De aquello En que le falló El Señor Eso es lo que sucede Por eso dice aquí Que pidamos Porque el Señor Lo va a querer restaurar Y Dios está tratando Todavía con esa vida Pero si esa vida Se va Y se empieza En vez de someterse A la palabra del Señor En vez de dejar Que Dios lo restaure A través de su palabra Y su Espíritu Santo Pues ese alejamiento Se va yendo Más Y más Y más Y llega un punto Hermanos hermanos Que aquella vida Tiene apagado El Espíritu Santo Dentro de sí Y morro Tiene conquistado Y aquella llama Apagada Y cuando cae En uno de estos pecados Se convierte ya En el pecado de muerte Y dice Y Dios le dará vida Dice Pero Esto es para los que Cometen pecado No Que no sea de muerte Hay pecado No de muerte Por el cual Perdón Hay pecado de muerte Por el cual Yo digo Que Que yo no digo Que se pida ¿Por qué? Porque aquí podemos Meternos en ayuno Y oración Hermanos Por una vida O una familia Que haya caído En pecado De muerte Que ya El Espíritu Santo Ha estado tratando Con ellos Y no han querido Por largo tiempo Y nosotros Podemos estar Diciendo Señor 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 Y no va a suceder Nada ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo Hermanos Que Dios da Y ese tiempo No se aprovechó ¿Y qué sucedió? Que cuando aquella vida Cayó en eso Uno ya no puede decir Señor Libertalo De aquel pecado Porque ya cayó En ese pecado Ya no podemos Morar por eso Ya está en ese pecado Lo único que se puede hacer Amados hermanos Es pedir misericordia Eso es todo Misericordia ¿Sabe por qué? Porque ya Es un tiempo Que va a pasar Es como decir Castigado De parte del Señor Yo no sé Si Si Jibarion aquí Ha sentido Los azotes De Dios Cuando yo castiga A uno En el Espíritu Yo lo he sentido Es tremendo Es terrible Yo no se lo deseo A nadie Cuando el Señor Se esconde En su presencia Y uno le trata De buscar Amados hermanos Y después A la misma vez El enemigo Al otro lado Diciéndolo Y tratando De convencerlo A uno Que ya no tiene Salvación Que no busca El Señor Que ni trate Eso es tremendo Hermanos Sentir eso Y que hermoso Es cuando Dios Lo restaba Al mundo Bendito sea El Señor Pero eso es Lo que sucede Por eso Amados hermanos Nosotros a veces Podemos ver Y esto Y esto le hago Un énfasis Miren El hecho De que haya Caído De muerte Espiritualmente Hablando Si ellos Logran Todavía Estar en la iglesia Gloria a Dios Por eso ¿Sabe por qué? Porque aunque No sientan La presencia Del Señor Aunque no sientan Que la oración Les está llegando Pero el hecho De que todavía Están en la iglesia O pueden Estar con ese interés Buscar De las cosas Del Señor Pues hay esperanza Porque hay otras vidas Que cuando ellos Han Han caído En el pecado De muerte Espiritualmente Hablando Y ya después De que no sienten Nada Empiezan a decir Bueno yo ya No voy a la iglesia Porque yo no siento Nada Porque cuando luego Oro tampoco Oro en la casa Porque yo no siento Que el Señor Me responde O que escucha Y yo cuando leo La Biblia Yo ya no me entiendo No Así que Eso es peligroso ¿Sabe por qué? Porque también He visto los dos lados He visto una vida Que han caído En un pecado de muerte Pero todavía No están en la iglesia Y pasan los años Y ahí pasan Y todos conocen Que están muertos En el Espíritu Porque están más apagados Que saber qué Pero sabe qué Gloria al Señor Que todavía están en la iglesia Porque hay esperanza Porque hay otras vidas Que se han salido Al mundo Se han olvidado De las cosas del Señor Y se han ido perdiendo Más En la apostasía Porque eso es lo que hace Este pecado de muerte Que cuando ya la persona No siente la presencia Del Señor La vida se va helando Contra Dios La vida después Ya no quiere Oír las cosas del Señor Aquel enemigo Lo va convenciendo Que solo fue un sueño Cualquiera Ah no Te convenciste Porque un alma Tal te dijo Y el enemigo Lo cierra A todas esas experiencias Que tuvo con el Señor Para ya no creer Y sabe lo que sucede Después de mucho tiempo Que pasa hermanos Aquella vida Que se va Haciendo peor Peor Cayendo Y hundiéndose más En el pecado Y hundiéndose más En la apostasía Que por eso después Cuando una vida estaba En digamos Una sana doctrina Empieza después A irse a otra A otra denominación A otra doctrina A doctrinas falsas Y a veces Terminan en doctrinas De demonios Y allá después Dicen Bueno ahora Conozco la verdad Dicen Y después empiezan A hablar el mal Del camino De la vida Y que sucede Cuando eso pasa Amados hermanos Cuando eso pasa Pues no vaya a ser Que aquella vida Caiga en el último Categoría De el pecado Que estamos viviendo En esta tarde El pecado Que ya no tiene Retorno Ya no tiene Perdón del Señor Y eso vamos a ver ¿Cuál es ese pecado? Cuando nosotros Vemos hermanos San Mateo Capítulo 12 Versículo 22 Al 32 Lo vamos a leer Así corrido Este es el pecado Que no tiene Ya perdón De parte de Dios En San Mateo Capítulo 12 Versículo 22 Al 32 Dice la palabra Del Señor allí Entonces fue traído A él Un endemoniado Ese es A Jesús Le traieron Un endemoniado Ciego Y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego Y mudo Veía Y hablaba Y toda la gente Estaba atónita Y decía ¿Será este Aquel hijo de David? Que estaban refiriéndose ¿Será el Mesías? El que estamos esperando Más Los fariseos Al oírlo Miren Porque ellos tenían Envidia Decían Este no le he hecho Fuera a los demonios Sino por Benzerú Príncipe de los demonios Empezaron a A decir Que no era Una obra de Dios Sino que una obra Del diablo Que había hecho Jesucristo Pero estos hombres Estos fariseos Amados hermanos Que hablaron Estas palabras No era que ellos No sabían Lo que estaban Hablando No era que ellos No conocían La palabra Porque Dios Se la había dado A ellos Por disposición De ángeles Le dijo Este no Antes que lo Apedrearan Ellos conocían Por eso es que Cuando Jesús Les hablaba Jesús Los amonestaba Los exhortaba Porque ellos Habían cambiado El camino Y empezaban A torcer A mucha gente Y dice Ahí Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asonado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Versículo 26 Y si Satanás Echa fuera A Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Ahí Jesús Diciéndoles ¿Cómo ustedes Atrevan De que esto Es un trabajo O una obra Del diablo? Del diablo No está Dividido Para echar Fuera A los mismos Demonios Dice Que si Satanás Echa fuera A Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Cuando vemos El versículo 27 Y si yo Leada Y entonces Podrá saciar Su casa El que no es Conmigo Contra mí Es Y el que Conmigo No recoge Desparrama Versículo 31 Por tanto Por tanto Os digo Y aquí viene Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Mas la blasfemia Contra el Espíritu No les será Perdonada Y el 32 A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del hombre Le será Perdonado Pero al que Hable Contra el Espíritu Santo No les será Perdonado Ni en este siglo Ni en el Medinero Gloria al Señor Pues mire Que tremendo Es Esta tercera Categoría Del pecado ¿Sabe lo que Sucede Hermanos? Mire Cuando nosotros Vemos el caso De Pablo Que antes Que se era Pablo Se llamaba Saulo Ahora Saulo Reconoce Que él era Un blasfemador Él era un blasfemo Él mismo dice Que cuando él Hacía las cosas Cuando estaba Él en el Sanedrín Que él era Todavía de fariseo Él dice Que él Encarcelaba A los cristianos Que él Los torturaba Que él Los hacía En una forma Para querer Hacer que ellos Maldiguieran O dejen Esa fe Un hombre Tremendo Pero sin embargo No conocía Al Señor Y Dios Le tuvo misericordia ¿Para qué? Para mostrarle Su gloria A Cristo Jesús Se le reveló A él Y desde ese momento Él se convirtió A cristiano Pero qué sucede Amados hermanos Con este pecado De muerte Pues este pecado De muerte Viene a ser Cuando ya Una vida Ha conocido Al Señor Ha disfrutado El poder De Dios Pero se ha dejado Ir Ha contristado El Espíritu Santo Primeramente Ha caído En un pecado Después De no de muerte Pero como en el proceso No ha dejado De que Dios Lo sane Que Dios Lo restaure Se ha endurecido Su corazón Contra el Señor Por sea Lo que sea El problema Que hubo Después Cayó En un pecado De muerte Ya sin esa asistencia Con el del Espíritu Santo Como antes Lo tenía Pero ya En ese pecado Que anda Y el enemigo Haciéndolo Ir por el camino De la apostasía Perdiéndose Más y más Llega un momento Hermanos Donde aquella persona Se hunde En la apostasía De tanto grado Que ya Ni le Ni le pesa A hablar En mal de Dios Aquel Dios Que una vez Alabó Aquel Dios Que una vez Pasaba noches Orando Aquel Dios Que lo sanó Que lo libertó Que le hizo Tanta cosa Buena Ahora Maldice A Dios Ahora ya no cree En el Señor Ahora Cuando ve a los cristianos En vez Se ponen a hablar Mal de las cosas Del Señor Eso ya Amados hermanos Es una blasfemia Contra las cosas Santas del Señor Cuando una vida Se vuelve De esa forma Hermanos Eso ya Es una blasfemia Contra el Espíritu Santo Y sabe lo que sucede Muchas vidas Que han llegado A esa profundidad De alejarse De Dios Han terminado O muertos O el resto De sus días En una forma Tremenda Terrible Hermanos ¿Por qué? Porque Dios Todavía les puede dar Que tengan vida En esta tierra Pero ya no tienen Esa oportunidad Para regresar A las cosas Del Señor Y muchas de esas vidas La vemos Y la hemos visto Han habido vidas En nuestra vida Hermano Que nosotros Hemos visto Que en su muerte Están enojados Con Dios Que se han vuelto Enemigos Como dice La palabra del Señor Enemigos De la cruz De Cristo Eso lo podemos ver Amados hermanos Cuando nosotros Vemos la palabra Del Señor Allí Si nosotros Vemos En Filipenses Capítulo 3 Versículo 18 Al 19 Y estas vidas Se nota también Hermanos Se nota cuando Hay vidas Que ya En vez De uniarse Al Señor Todo es una Urla Una afrenta A las cosas Del Señor Y ya no lo hacen Sinceramente Por uno Lo hacen Porque saben En su corazón Que quieren En verdad Como no pueden Tocar a Dios Se lo lanzan Al siervo O a la sierva Del Señor Al cristiano Pero en su corazón Desean Hacérselo a Dios Dice la palabra Del Señor Aquí en el versículo 18 Y el 19 Porque por allí Hablan muchos De los cuales Os dije Muchas veces Y aun ahora Lo digo Llorando Que son enemigos De la cruz De Cristo Y el versículo 19 El fin De los cuales Será perdición Cuyo Dios Es el vientre Y cuya gloria Es su vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Vamos a ver Hebreos 10 26 Al 31 Miren lo que Sucede aquí En Hebreos 10 26 Al 31 El mundo Y ya con esto Vamos a ir Terminando Porque si Pecaremos Voluntariamente Hablando a los cristianos Hermanos Si pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Dice Sino una Horrenda Expectación De juicio Y de Error De fuego Que ha de Demorar A los adversarios Ahora Esto no se está Refiriendo hermanos Al pecado No de muerte Eso se está Refiriendo ya A los pecados Que ya son De muerte Está refiriéndose Ya a aquellos Pecados Donde Verdad No pecado Así De la noche A la mañana Sino que tuvieron Tiempo Para pensar De aquello Aquello que Le entró El diablo Le metió Aquel Dardo de fuego Aquel pecado Y no lo reprendieron No buscaron al Señor No lo sacaron De su corazón Sino que Estaban ahí Y lo estaban Alimentando Y cuando eso Sucede Y cayeron En aquel pecado Ellos sabían Que era pecado No era que No sabían Que era pecado Conocían ya Y por eso Dice que ya No queda Un perdón De eso Sino que Una horrenda Expectación De juicio Y de Jerbol De fuego Que ha de Dorar A los adversarios Miren Porque esa Personas Amados hermanos Ya no son Considerados Por Dios Como hijos De Dios Sino que Ellos mismos Se han vuelto Enemigos De Dios Adversarios Por eso Que muchas veces Se pueden ver Que hay personas Que llegan A una iglesia Que ya están En una condición De estas Y no llegan A buscar a Dios Sino que llegan Sinceramente Solo para Criticar Todo lo que se dio Dentro de la iglesia Sin temor A Dios Ninguna Y dice Versículo 28 El que Vio la ley De Moisés Por el testimonio De dos o tres Testigos Muere Irrepresiblemente Acuérdese Que allá Morían Directamente Ahora Todavía mueren Pero espiritualmente Y dice En el Versículo 29 Cuanto Mayor Castigo Pensáis Que merecerá El que pisoteare Al Hijo De Dios Y tuviera Por inunda La sangre Del pacto En la cual Fue santificado E hiciera Afrenta Al Espíritu De gracia Esa ofrenta ¿Cuánto la hicieron? La hicieron Cuando estaban En ese proceso De que Estaban Entre El pecado De De No de muerte Y no querieron No quisieron Arrepentirse Fueron alejándose Tanto Hasta que Cayeron En ese pecado De muerte Y muerte espiritual Porque ya después Le hicieron Esa afrenta Al Espíritu De Dios Y el Espíritu Santo Dijo Bueno Esto ya no Estén Memorados El Espíritu De Dios Me salgo De aquí Y no es Porque Dios Quiere Es porque La persona misma Lo saca A Dios Por el mismo Pecado Que fueron A cometer Por la Desobediencia Y hicieron Esa afrenta Al Espíritu De gracia Dice El versículo 30 Pues Conocemos Al que dijo Mía es la venganza Yo daré El pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Juzgará A su pueblo El versículo 31 Horrenda cosa es Caer en manos El Dios El Dios Vivo La gente Hermanos Que ha caído En este pecado No se están Posando Allá afuera Aunque quizás Están pensando De que están Disfrutando En un baile O en cualquier Cosa Que anden Pero no es Una alegría Esa es una falsedad ¿Por qué? Porque no hay Más gozo De tener El Espíritu Santo De Dios Volando No hay más gozo Que puede traer El mundo De lo que trae El Señor Tristemente Amado hermano Yo escuché Un poco En una ocasión Que yo le hablaba Y le hablaba Y le hablaba Y le hablaba Y decía Que busque al Señor Que busque al Señor Que busque al Señor Pero después De predicar Después de servirle Al Señor Terminar Ya no congregándose Y cuando En una ocasión Le hablaba Y le hablaba Y le hablaba Y me decía ¿Y cómo usted no sabe Que yo he encontrado Algo mejor ejemplo? A alguien Si has encontrado Algo allá afuera Que es mejor que Cristo Bueno Yo sé que Para mí No hay nada mejor que Cristo Pero si tú Te has encontrado Algo mejor Hay tú Así se nota hermanos Cuando las vidas Ya no quieren nada Con el Señor Y dicen Que han encontrado Algo mejor allá afuera Otra experiencia Afuera de Cristo Hermanos No hay Algo que pueda Quitar el pecado Que pueda dar Que pueda saciar El alma No hay hermanos Son de Dios El que lo puede hacer Pero eso Bendito sea Señor Que nosotros Podramos entender esto Hermanos Porque si Hay vidas Que uno la ve Que están luchando Contra el pecado Están Posiblemente En ese proceso Verdad Que están En el pecado No de muerte Oremos por ellos Alinemos por ellos Porque Dios Todavía está tratando Con él Y se nota Se ve Porque están luchando Contra el pecado Y uno dice Señor Restáula Mi hermano Señor Bendice mi hermano Use mi hermana Levántala Levántala Señor Háblele Restáula Pero hay otra vida Amado hermano Donde ellos No luchan por nada Ahora yo quiero hacer Este énfasis También Hay gente Que no las podemos ver Que han estado En una iglesia Por años Pero nunca han tenido Un encuentro Con el Señor En otras palabras No han entrado Todavía Eso es diferente Pero hay otras vidas Que ya han entrado Han sentido La presencia del Señor Se han disfrutado Del poder Del otro siglo Pero se han descuidado Con una tan grada Que nosotros Tenemos que orar Ayunar por ellos Antes de que ellos Vayan a caer En el pecado De muerte espiritual Porque ya ahí Hermanos Lo único que pueden ser Es pedir misericordia Porque ya desde ese momento Hermanos Si esa vida Aunque toda esa situación Busca al Señor Con el dolor de Dios Porque hay esperanza Hay esperanza En una vida Que ya no busca del Señor Y lo veo Uno que está Perdido en la postacía O metiéndose más y más Eso sí que es tremendo Eso sí que es tremendo Que el Señor Nos ayude A cada uno de nosotros Que el Señor Nos libre A cada uno de nosotros De todas aquellas cosas Y por qué damos esto hermanos Porque nosotros Tenemos que conocerlo Tenemos que conocerlo Porque así también Podemos tener Más aprecio hermanos Cuando nosotros Vemos entre nosotros Que hay hermanos Que hay hermanas Que están en esa lucha Que están en esa prueba O unos que han caído En un pecado De no de muerte Pues Que hay que darle la mano Para que puedan Aventarse Para restaurarse Ayudarle en la forma Que se pueda Y nada más Y nada más mejor Que la versión Vamos a ponerlo en el pie Y vamos a venir Una palabra de oración Dándole gracias a Dios Por su palabra Por su palabra Gracias a Dios